Música 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 Manos arriba Manos arriba Música 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 Hoy en día les ganó si atoran sus cargantas Hoy no me aguantan Que son los de los talleres pero estos serén el remarcho las llantas Música 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 3, 2, 1 Hoy en día llego Temberley a derramarle la sangre Vine para que se mueran de hambre Es más, no entiendo cómo es que nos pusieron Los que más batallan contra los más freestylers Su rima de verdad que a mí me irrita Y me enoja que me traigan las escritas Ustedes de Louisville, ustedes de una villa Y la suya ya está bonita Mapi, mapi Antes de rociarnos explote la garganta Para parecerse a mí mucho le falta Mis llantas son como los monos, cara blanca Yo, por todos lados yo lo dejo quebrado Por eso este rapper es puro relleno Mi Lamborghini es un Lamborghini veneno Ustedes igual que los, pero lo gordo no es lo bueno La villa que está envejeciendo ya está cambiando Y tú no entras ahí, perro, ¿qué me estás hablando? Mira tu compañero lo que está usando Que envidia tras los cargas que cargos Pero ya, puto, terminan perdiendo Realmente lo vengo encendiendo Lo encarece a mi compañero ¿Acaso no entiendes que también tiene alguien que lo termina defendiendo? Que en la villa yo no estoy entrando Los, usted está mamando Si yo una vez estuve ahí, lo estaba dejando Y con un segundo se estábamos esperando Sigue Entro Me concentro Perdón Es que estoy teniendo un fallo Pero es que a veces Estos tienen fallos en todo su cimiento Los errores son comunes Los tuyos no son normales Tú te equivocas Él también Son errores anormales Nosotros No somos errores naturales Pues si lo hacemos ganamos Son errores habituales Obviamente lo quieres Yo lo puedo entender Lo puedes defender Pero no pelear por él Son cosas que usted tiene que entender O que no sea Superman Yo tengo un superpoder Estamos esperando el 8 ¿Por qué cuentas esa historia? Dañas tu imagen y cambias mi trayectoria Yo no le pegaría a Joe Porque me vengo con él en carro Y si lo hago es como a Pax En defensa propia ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 10, 10, 10, 10, 10! ¡No le pides! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Pásanos del taller! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡No le pides!